los penes no pueden volar así como que sí es posible que se ha cambiado la vida ahora voy a volar mi pene desde mi balcón sí muy interesante los penes vuelan y el tuyo es pequeño es así no yo voy aquí yo era algo no 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 baste y me toca un punto franco dice el señor automático a por fin táctica pero no tengo una puta arma que dispare desde lejos su puta madre tío ahora tengo que jugar con pie táctica tío esta mierda no la uso yo vaya mierda del estudio tipo pueden jugar con una táctica de 12 y común en pocas palabras estoy en la mierda yo tengo miedo no tengo pistolita ésta me puede cambiar la vida este best pistolita ever el franco que ya está en lo que audio de jamones dejamos que haya un muerto no pobre de tío contigo hola 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 no hola me he ido a cargarme me he ido a poner la nintendo cargar o se están matando a mí no esto ahora voy a ver pobre franco que da igual yo quiero una arma buena se rifa el escudo 50 euros se están matando ¿cómo yo subo ahí? así haciendo para el cur no ¿a quién le han tirado? no, me has tirado yo mismo ah, vale el chava ya ha fumado ¿y Frank Cooke qué? Frank Cooke Frank Cooke Frank Cooke Frank Cooke Frank Cooke lo siento Frank Cooke que quiero pero no ah, que está encima mía para los fríos pero no puedo llegar ¿sabes qué es lo que me pasó en tirote del tirador? que se muera no sé cómo llegar a ver, si no he llegado vamos, para la tour la ría española ¿cómo ha llegado el franco? quizás ha saltado y la ha matado justamente cuando ha saltado yo creo que la ha matado ya no podemos ir a ellos no, es que yo flipo en el franco oh, otro escudo oye, que es el día de los escudos no, yo, yo es que tengo poco no puedo Frank Cooke lo siento, no puedo hay un tío hay un tío siempre te recordaremos como ¿una caquita? hay un tío no están en dos están en dos están en dos están en dos gracias sí, son muy nabos no sé, bueno me han violado por el estudo claro, ¿quién quiere esto? o esto ¿eso es de fondo? oh no, oh no voy a... ¿eso es de fondo? ¿eso es de fondo? ¿eso es de fondo? ¡me mata, me mata! ¡me mata! ¡me mata! ¡me best progamer in the fucking world! y se pone a bailar tenemos tu tarjeta de reinicio y tal Neil, por favor sí, la tengo vale no es que me cago en ti ¿qué? me dejáis estas armas no, tío la bugada me daño esto vale, ve, tío me cago en ti venga ¡que me vengas a revivir! que voy, te voy, tranquilo me dejas algún escudo, eh dos escudos que me vayas a revivir ¿tú dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ah, no tengo ni idea es que ha fumado, tío vaya ha fumado jajaja ¿me dices a mí? que me he hecho aquí tres kills y te te has quedado flipando da igual da igual ve a revivirme ya no quiero escuchar ha subido por aquí lo siento me da igual tú tú no, no, no le dejas el el pan te doy mi pan azul no, que hay Athena 2 es Neel Neel, hola ahora Ro... ¡No! Neel, es que tío tío, esta skin es una mierda tiene el esqueleto ahora me va a abandonar ah, vale ¿queréis escudos? ¿queréis escudos? y yo soy el puto y no tengo municiones a llorar municiones municiones mil muchas municiones escopeta claro sí por todas mira dame las damalas que son mías que son mías aquí voy a pillar la luz y voy a reventar filipollas y hasta el blog que tengo que tengo potis pues dame no que ya tengo pero sí dame Tengo cuatro, ¿cuántos quieres? Yo uso revolver Y da Toma tres miniscudos, ¿no? Ya, pero me podéis dar un escudo Tengo dos batiquines por su vez ¡Sí! Municiones de su fusil De su fusil, no tengo ninguna De fusil este, de salto Más Por fin No, te da otras miniscitas Ya tengo muchísimas, ¿eh? Te da otras miniscitas Calle ¿Me puedes dar más? No, toma, toma Tiene muchísimas Que tiene muchísimas Tiene tres miniscitas ¿Qué me das? ¿Qué me das, Gigi? Dejo las seis tiros Y me pillo la miniscitas Te doy esto, esto, esto Municiones de, de, de Municiones de minigun Para reventar a gente De miniscuit, ahí yo tengo muy pocas Porque yo tengo esto Yo tengo mini, yo, yo tengo un... Pues por favor Yo solo te tengo cuarenta y pico Ayuda a un niño Ayuda a un niño Toma Pues me pillo la revolver, toma Ah, bueno Eh, tengo unos botequines Por si, por si Ay, una persona Ha venido y aquí se ha tirado Eh, va, vamos Vamos a tu Ándale, Diego Ven para ti ¿Alguien tiene la azadera? ¿Alguien tiene la azadera? No Eh, marquitos Stop, stop Stop No, men, men, men Men, men Quita, men Quita, men ¿Qué pasa? ¿Reúnen familiar? No, men Vení todos Por aquí No, no, no Vamos a tralear Que no No, porque tengo granada de impulsos No me puedo Si es algo de construir No No, no sé Aquí no se puede construir Quieto ¿Ita? No, pero digo cuando se va Aquí, aquí Aquí Al lado mío Si me tiras me da igual Tengo botiquines Gracias Es lo que quería hacer Tengo más, tengo más Tengo más Yo también Es lo que quería hacer Enviaros a China Para ir más rápido Claro, claro, claro Ah, gracias Hoy Ya os tiro esta cosa que tengo en la mano Tíramela ¿Qué? Tíramela Hey, what happened? ¿Me puedes dar balas de escopeta? Tíratela un montón Tíratela un montón ¿Tú cuántas tienes? ¿Tú cuántas tienes? Yo tengo 8 Yo tengo 8 ¿Cuántas tienes? Yo 17 Pues ven, Marquitos, ven aquí Marquitos, ¿eh? He hecho Marquitos Marquitos, ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? ¿Píllalas? ¡Oh, gracias! El señor es de esa madre ¡Va, vamos al punto Vamos al punto ¡Vita! Bueno, yo me voy ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos, Marquitos! ¡Las quiero! ¡Franco, que está observando! ¿Cuántas me habrá dado? ¡17! ¡Eres un compi! Eso que está en el equipo ¿No te has fijado? No, sí ya Me he fumado 5 barracks Eso que es madera Pura madera Yo tengo Fusil de asalto Pan Y Revolver Yo me puedo quedar El rato Que me salga de la Looteando Oh, pistolita ¿Pastulita? ¿Quién ha sido Pistulita boniqueta? Tenéis Frank Franco 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 El que tiene El culo blanco ¿Qué pasa? Me he cagao ¡No! 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 Me han disparado ¡Aaah! ¡Ah, vale, de ahí arriba! ¡Help me bro! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde Dusky? o sea me están continuando a disparar ahora no hay que ver usted no 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 aquí están aquí a ver es que yo me cago la gran verdad y su madre lo metido que buena ni de bueno un escopetazo muy rico qué bueno ¡Ah, que me disparan conmigo! ¡Un Skar! ¿Lo ves, Skar? ¿Lo viste? Está tú conmigo. ¡Buena! ¡Qué buena! Aunque casi le robaste a mí. ¡Ojo que va a venir su compañero! Coge de la Skar, ¿no, Neil? Sí, sí, sí. Ah, bueno, mira la rueda. Bueno, vale. Están franqueando. ¿Puedes pillar mi tarjeta? ¿Dónde está? Creo que más o menos por arriba de la casa. Ah, no, está ahí. Está aquí. Tengo tres botis, por si se me deja tocado. A mí disparándome. ¿Qué estás haciendo? Lo vengo. Hay el más aquí, ¿eh? Vale, vengo. Déjame algo. Lo vengo. ¡Ay, pobre viejo! ¡Ese es el look que te daba! Tenéis escudos, escudos. Sí, sí, sí. Coge de que tiene... Que aquí hay un software sintáctico azul, ahí. Me da igual. ¡Eh, mire, tenéis escudos! Que sí, que te he dejado allí. Chaval, eres tío. ¡Ayuda! ¿El aim assist? Están observando... Yo y el... ¿Lo que hace? ¿Qué hace el nil? ¿Qué hace? No, es que yo me... No, no, no lo hagas ahora. ¿Tenéis mis botiquines? Que tenía tres. Sí, tengo yo. Los tengo yo. ¿Quién se está aquí? Porque yo... Yo sí me he hecho aquí. ¿Quién se está aquí? Porque ya me han dicho que hay un... No, 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 no digo nada. Hay una lancera. Pero es que... Mira, y si tengo la estructura, no llevo unos frikils, ¿eh? ¿De verdad? Ah, sí, ya le veo. Le rompemos la estructura, mira. Espera que antes me cura. 71 y 100. No he muerto. Por no, ¿veis? ¡Ah! ¡Aquite! ¿XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ¡Frikis! ¡Mald schle! ¡V rikt! ¡Ay posted! Tío, con el puto Bruto, sí que molesta, ¿eh? ¡Mild climb hasramado! ¿Dónde está el Bruto? Está ahí. Mira el mapa. Mira el mapa y a ver. Mira dónde están. Hostia, hostia. ¡No! ¿Dónde está el bruto? ¡Cuánto brutos! ¿Cuándo picaran los brutes? ¡Judo! Sí, claro, sí, claro, sí, puta madre. ¡Su puta madre, que quiten los putos brutos!